Todo lo que nosotros hacemos desde el área de cultura Lomas tiene una mirada inclusiva con la cultura y desde la cultura para con los sectores más humildes de la sociedad. Lo que nosotros planteamos es que todos los vecinos tienen que tener derecho a poder acceder a un espectáculo, más en épocas como estas, donde la situación económica es muy difícil. Por eso buscamos desde el municipio convocarlos para que puedan participar de las actividades, para que puedan disfrutarlas en familia y también cuando está la oportunidad de hacer estos eventos en el teatro hacerlo en forma solidaria para que los vecinos de Lomas de Zamora que son muy solidarios y lo demuestran en cada oportunidad puedan donar, por eso tiene como una doble función. La gente viene, ve un espectáculo, la pasa bien, comparten familia y además ayuda. Y hay otros vecinos que reciben esa ayuda y también participan de las actividades. Se da una situación inclusiva e integración que a nosotros nos pone muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.